¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. En primer lugar, felicitaros por el trabajo que hicisteis la semana pasada. Estuvimos el sábado escuchando vuestros temas. Si os acordáis, el tema era armonía negativa y os di un esquema muy claro. Teníais que presentar un tema libre, armonizado a vuestro rollo, de una forma bastante simple, sin utilizar sub-fives, ni dominantes secundarios, ni cosas así que se saliesen de lo diatónico. Luego teníamos que pasar esa armonía por el eje. Estuvimos viendo lo de la armonía negativa, el eje y demás. Hacíamos la conversión de lo que es la armonía. Había que hacer un pequeño solo, improvisar un pequeño solo. Y después cogíamos la melodía al principio, la pasábamos por el eje y la nueva melodía que obteníamos la armonizábamos. Eran como tres bloques y así cuando lo expliqué parecía un poco como, oh Dios mío, se acaba el mundo. Y sin embargo, los resultados han sido muy buenos, ha sido muy divertido, los temas han estado súper chulos, todo ha enlazado súper bien, está muy 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 guay. Y vimos que la armonía negativa al final, aunque se ha hablado mucho de ella, realmente donde tiene una potencia notable es en el tema melódico. Yo ya os expliqué que hace muchos años, antes de que se pusiese de moda, ya había gente como Steve Coleman, por ejemplo, con el colectivo Envase y demás, que estaba utilizando este tipo de cosas, este tipo de transformaciones, que aparecían además en un libro antiguo y demás. Pero bueno, esto es una cosa que se ha puesto como más de moda, pero me ha gustado la experiencia porque sobre todo creo que se ha visto que la fuerza de la armonía negativa muchas veces está más en lo que es la melodía que en lo armónico, porque el armónico tiene un par de sustituciones que sí que son muy interesantes, pero que una vez te las sabes, te las sabes y ya no tiene más. Entonces, para que entendáis lo que vamos a hacer hoy, esto está un poco relacionado también con la evolución del jazz en un determinado periodo. Y os quiero hacer, os he hecho una tontería, sabéis que a veces me gusta grabaros cositas y esto. Os voy a poner un tema, dura un minutillo, no os voy a decir la armonía ni nada, porque el que le apetezca transcribir lo puede transcribir, pero en esta pequeña chorradilla que os he grabado, estoy utilizando la técnica que vamos a ver hoy. Entonces, os pongo el tema, lo escuchamos y ahora os explico qué es exactamente lo que está pasando. ¿Vamos? ¡Gracias! En lo que acabáis de escuchar, independientemente de que os haya gustado más o os haya gustado menos, no había absolutamente ningún acorde de dominante. Y esto es interesante porque desde sus inicios, estamos hablando en la propia era del swing, el jazz se apoya mucho en... en el 2-5-1, ¿vale? O, digamos, el gravitar. Tú estás en do mayor, por ejemplo, y tienes tu dominante que te lo llevas para resolver. Esto está clarísimo. Pero aparte tienes otros dominantes. Imagínate que, por ejemplo, tú tienes una canción y estás haciendo el 1 y ahora te vas a ir al 6, ¿vale? Y esa es como la canción original. Es una cosa así, ¿no? Bien, y de pronto a ti te apetece ya searla un poco, ¿no? Entonces, el músico de jazz normalmente la cogía y hacía gravitar, empujaba hacia la, ¿vale? Todo esto está explicado en mi masterclass de armonía moderna. Ponemos ejemplos, vemos qué escalas tienen estos acordes y todo esto. Así que ahora no me voy a enrollar mucho. Pero básicamente, para que entendáis, la idea básica es que yo estoy en el 1 y para irme al 6 utilizo su dominante secundario, ¿no? Bien, y aparte, su dominante secundario después, los músicos, digamos, de bebop dicen Oye, yo quiero más notas, ¿vale? O sea, vale, tengo esta escala jónica, luego tengo mixolidia bemol 9 con bemol 13 y después tengo eólico y puedo improvisar, pero me gustaría tener algo más. Entonces, cuando dicen, bueno, mira, espera, voy a coger, voy a hacer el do, ¿vale? Y ahora introduzco este si semi disminuido que me lleva a este mi7, que me lleva a este la menor, ¿no? Entonces, este 2-5 menor funciona un poco, va en pareja, ¿vale? O sea, se quiere y eso es un rollo así especial que tienen. Y básicamente, empuja hacia allí, ¿vale? Y con esto hay mucha historia, mucha sofisticación con esto, ¿no? Porque a lo mejor luego dicen, bueno, pues espérate, porque yo quiero... Dicen, vale, pero me gustaría moverme, tener algo más cromático. Entonces, cogen, ¿vale? Ellos cogen el 1, se van al subdominante y pueden utilizar esto, ¿no? Vale, esto es sub-5, lo mismo, está explicado toda la masterclass y demás. Vale, estos son como opciones. Luego, en un momento dado, la cosa avanza y dicen, oye, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto me deja mucho desarrollo vertical, ¿no? Porque yo, claro, al tener... Esto salpica también a los músicos de swing, ¿vale? Los músicos de swing, claro, ellos estaban acostumbrados a... Estás en do mayor, imagínate. Y estaban como... Metían alguna nota de paso y tal, pero estaban trabajando muy con la criada base, ¿no? Entonces, de pronto, claro, se les amplía un poco el campo y se dan cuenta que, bueno, que cuando están en dominante como este, pues que no tienen por qué... Ceñirse a esto, sino que pueden realmente jugar con cositas más... Tienen cosas más interesantes, ¿no? Bueno, y todo esto se va abriendo y hay gente que se monta, incluso muchos en la... Por ejemplo, de esto hablamos en la masterclass, en la de desarrollo melódico, ¿vale? Hacen outlines de los acordes, es decir, cogen el acorde, lo colocan con su voicing, ven un poco que... Como que tensiones tienen disponibles y entonces lo que hacen es un poco... Van montando diferentes voicings y cuando los tienen montados, luego melódicamente los pueden explotar y partiéndose online crean la melodía, esto, bueno, son... Hay mil movidas, ¿vale? Pero de pronto algunos músicos de jazz dicen, eh, tío, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos quedamos en redórico? Y hacemos ahí cosas, ¿no? Y es que también todo esto del jazz modal, ¿no? Y de pronto, pues bueno, se da mucho valor de pronto a las líneas horizontales porque lo vertical está como explorado, estamos explorando mucho, mucho, mucho De hecho, en el jazz se ha explorado verticalmente, es decir, armónicamente hablando se ha explorado mucho más que en muchos periodos de la música clásica y esto es una cosa que incluso los propios músicos clásicos te van a decir, ¿no? Si son medianamente serios, dicen, no, hostia, es que es increíble la exploración que habéis hecho, ¿no? Es como, por ejemplo, yo que sé, pues en el modo menor, ¿no? Nosotros, por ejemplo... Eso es menor melódico y ahora bajando... El eólico, que conocemos todo, ¿vale? Pero los músicos de jazz, cogemos este menor melódico, vemos qué modos tiene, se profundiza en ellos, se utilizan, se hacen... Es decir, es como a lo bestia, ¿no? Pero en algún momento dado, esta horizontalidad también se busca, se explora, se empieza a trabajar con determinados movimientos dentro de la melodía, se empieza a trabajar a partir de una determinada época, sobre 1960, una cosa así, ¿no? Se empieza a trabajar también con ejes, con transformaciones, todo lo que ahora hablamos en film scoring, ¿no? Hablamos de transformaciones, lo que es la teoría de transformación con sus diferentes cosas. Hay también un poco de serialismo, hay, en fin, hay como muchas cosas mezcladas, ¿no? Porque al jazz no le hacen demasiados ascos a nada, lo que quiere es saber. Y de pronto en uno de estos movimientos dicen, oye, ¿no os parece que llevamos mucho tiempo dependiendo de esto? O en un momento dado, es verdad que hemos utilizado como sustituciones, ¿vale? Pero seguimos usando esto, ¿no? ¿Qué os parece si buscamos otras vías, no? Entonces ahí es donde surge la cosa que es el ejercicio que quiero que hagáis. En este tema que hemos escuchado no había ni un solo dominante, no había ni un solo acorde dominante. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a imaginar que estamos en do, ¿vale? Y ahora vamos a la menor, ¿no? Y hemos dicho que normalmente, normalmente pues cogemos y decimos, bueno, eso es dominante secundario, toma por culo, ¿no? Y gravito hacia allí, gravito hacia allí, muy bien. Pero no voy a poder usar dominantes. ¡Ah! ¿Y ahora qué hago, no? Bueno, pues tengo varias soluciones. Os voy a dar algunas, pero vosotros también explorad, porque lo que quiero que hagáis un poco es que hagáis un tema guay, recordad, melodía memorable, simplemente, pero vais a buscar esta alternativa de no podéis utilizar dominantes. En esta época, os comento, surgieron algunos temas, por ejemplo, temas que se apoyaban mucho en armonías cuartales, que las hemos visto aquí en el canal. Herbie Hancock tiene algunos temas que están basados como en acorde suspendido todo el tiempo, es un poco, es un poco como modal, tiene una cosa así, ¿no? Aparece también todo el sistema de ejes, todo esto, esto hablaré en la masterclass de armonía avanzada, ¿vale? Es otro rollo, es otra historia, otro tipo de sustituciones. Entonces aquí, de pronto, decimos, vale, estoy en Do, y ahora me quiero ir a La menor. Entonces, bueno, me quiero ir a La menor. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Entonces, de pronto, pues... Vale, no he pasado por el dominante, pero ha habido una gravitación graciosa, ¿no? Es que me ha funcionado también, porque aquí tengo esta nota, que realmente, si os fijáis, es como el tritono que tengo en el dominante, ¿no? No, estoy tocando un semi disminuido. Aparte, en un momento dado, podría tocar así, por ejemplo. Y aquí esto sería otro tipo de resolución, ¿no? Ya no me quiero ir a Fa. Y a Fa normalmente, pues yo me iría desde aquí, su dominante y pa'lante. No tengo ningún... su dominante y pa'lante. ¡Qué máquina! Y lo resuelvo a Fa, ¿vale? No tengo mucho problema, pero no puedo usar dominante. ¡Ah! ¡Maldito Tony! ¡Puto barbudo! ¿Qué se habrá creído? Entonces, me tengo que buscar la vida un poco. Podría hacer eso, por ejemplo. No estoy usando tampoco ningún dominante. Y esto es un semi disminuido. No confundir con un disminuido de verdad, que sería... ¿Vale? Ahí sí que... Tengo esta cosa, ¿no? Pero en este caso no es semi, semi disminuido. Acordado, ¿vale? Es una diferencia bastante grande. Vale, pero ¿podría usar otra cosa, Tony? Pues vamos a probar, no sé. Vamos a ver, estamos en Do. Usamos este. Vamos a La. Y ahora, de pronto, vamos a decir que cogemos... Hostias. Es raro, pero no suena mal, ¿no? Claro, esto se usa mucho en Gospel, por ejemplo. ¿Vale? O sea, tú quieres ir a un sitio, ¿vale? Y en vez de ir con el 5, vas con el 4, que le corresponde. Estás usando... En este caso, es lo que hemos hecho, ¿no? Y vamos a ir a Fa. Y momentáneamente hemos cogido este Si bemol. Y... Además, podéis vigilar. Mira, yo estoy tocando, os estoy explicando y no estoy mirando nada, ¿no? Pero realmente podrías, por ejemplo, buscar un poco un voicing. Es decir, este Si bemol, cuando tú lo colocas... Y luego lo vas a resolver, miras un poco... Que no se mueva mucho. Que las voces no se... Es decir, que las voces sean así suavitas y tal. Pero bueno, esto para explicar la idea, ¿no? Vale, esto ha sido una buena idea. Oye, y si en mes... Escucha, Tony, que ya me estoy viniendo un poquito arriba. Y si cogemos esto, como hemos usado antes un semi-disminuido... ¿Qué te parece si cogemos Do... Semi-disminuido este chulo... La menor... Y ahora... Vamos a probar por probar, por ver qué pasa. Sería otra opción también, ¿vale? Bien, ok. Pues lo vemos y nos funciona, nos gusta. Entonces, esto... Lo que quiero que entendáis es que, armónicamente hablando... Tú puedes estar funcionando de una forma tonal... Donde estás marcándote... Hola, me voy a ir hacia allí. Mira cómo me voy a ir hacia allí. Aquí tienes el dominante que me lleva hacia allí. Genero un montón de energía... ¡Bum! Y la descargo en el objetivo. También puedo precederlo. Es decir, ir preparándote la aparición de este dominante. Puedo disfrazártelo. Puedo hacer ciertas sustituciones. Pero también puedo llegar de otra manera. Estar buscando como cuando veíamos en... Cuando hacíamos armonía negativa... Veíamos que el quinto grado se nos convertía en este... Que hacemos la plagal esta. Y aquí de pronto podíamos venir a do. ¿Vale? Entraba bien, ¿no? Entonces, tenemos esta idea, ¿vale? De la... ¿Cómo vamos a llamarla? La plagalidad. No es exactamente eso, pero que me entendáis. Oye, ¿cómo puede hacer...? Yo, por ejemplo, en el tema... Hay un momento en el que quiero... O sea, el cuerpo me está pidiendo una tensión... Que sea como... Como una tensión dominante. Pero no puedo usar dominantes. Entonces, ¿qué hago? Si os fijáis... Está por ahí escondido. No os digo dónde. Por si lo queréis transcribir. Si os fijáis, lo que hago es que... Hago estructuras paralelas. Hago un movimiento ascendente. ¿Vale? Por medio... Esto lo hacía, por ejemplo, Jimi Hendrix. En Little Wing. Hay un trozo que hace como... ¿Vale? Esto es muy típico, ¿no? Es la estructura paralela. Esto ya os haré... Cuando hagamos vídeos sobre estructuras constantes y todo este rollo. Porque es otro sistema, ¿vale? También aparece en los 60... Mucho uso de estructuras constantes. Mucha historia. Lo que pasa es que nunca se hace como fórmula. Es decir, podéis estar haciendo esto plagal y de repente dices... Y aquí meto un dominante porque me sale de los widgets. Y ¡boom! Y para adentro. Y no pasa absolutamente nada. Pero está guay. Que no necesitáis depender de ello. Ahora, cuando hagáis el ejercicio... Sí que podéis no utilizar ninguno en absoluto. Es decir, ninguna cadencia auténtica. ¿Vale? Todo siempre plagal eso. Buscáis otras soluciones. Siempre y cuando no haya un dominante que resuelva. Ni siquiera tenemos un dominante. En el tema este que os he hecho rápido, no aparece ningún dominante por ningún lado. Aunque... Bueno, Tony, pero si pongo un dominante y no lo resuelvo... Ya, pero ya estás utilizando el dominante. Entonces te ingenias otras formas. Cuando tú, por ejemplo, estás aquí. Como hacía Jimmy Hendrix. No estás aquí. Es un acorda menor. Entonces haces otro. Y lo resuelves aquí. Esto crea también una tensión. ¿Por qué? Porque está apareciendo. Este acorde pertenece a la tonalidad. Este es cromático. Y este... Vuelve a otro acorde a la tonalidad. Este... Tensión. Y aparecer ahí. No deja de ser también... Es una resolución de dominante. No porque no tienes un tritono que funciona. De hecho, hay mucha gente que te está diciendo... Ah, tío, pero es que los dominantes tienen que tener tritono. Ya, luego lo que pasa es que cuando empiezan a trabajar con armonías ampliadas. De pronto se dan cuenta que en lidio también tienes un tritono. Y no está funcionando como dominante. Y ahí es cuando empieza la duda. Que además es buena. Dudar de lo que uno sabe o de lo que uno cree. Parece que mola dudar por etapas. Y entonces, si miras la historia del jazz. Una cosa muy bonita que tiene el jazz. Que es algo por lo que me cautivó de muy joven. Es que me di cuenta que un determinado número de músicos tenía una idea. Una visión. Y quería salir de ella. Quería ampliarla. Entonces llegaban y... Y llegaban a otra serie de soluciones. A otra serie de recursos. Pero no abandonaban los recursos anteriores. Es decir, aprendían, por ejemplo... Tras toda esta época de... Te vas a Chick Corea, por ejemplo. Tiene una época en la que está muy a tope con el tema de ejes. Con cuartas. Con toda esta historia de ser como muy plagal. Y nada dominante. Pero después vuelve. Es decir, vuelve a la tonalidad normal. Entre comillas. Pero vuelve enriquecido con todas estas cosas. Mi idea con el canal también es que probéis muchas cosas. Aunque sean cosas que no vais a hacer en la vida. En muchas composiciones. Yo normalmente, pues no sé. No haría una cosa como esta que he hecho para vosotros. Pues no sé. Me ha dado por ahí. He dicho, oye, mira que voy a poner esta gilipollez y ya está. Porque os quería enseñar esto. Entonces, ¿cuál es el ejercicio para este fin de semana? El ejercicio para este fin de semana simplemente es hacer un tema que tenga progresión de acordes. Es decir, que los acordes se muevan. Que sea una armonía rica. Que tenga su cosita. Pero que no tenga ningún acorde dominante. Por supuesto, no podéis utilizar acordes disminuidos. ¿Por qué no podéis utilizar acordes disminuidos? Porque esto que viene aquí, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Digamos que es una especie de dominante disfrazado. Para que nos entendamos. No es exactamente así. Pero me entendéis. Tiene energía dominante. Entonces, como tiene energía dominante, lo vamos a eliminar. Es muy fácil y he escuchado que muchos de vosotros estáis cogiendo este recurso. Que esto ha sucedido también en la historia, ¿no? En la historia del jazz. Este recurso de decir, vale, me quiero ir a un sitio. Quiero empujarme. Quiero tener como motion hacia allí. Y entonces, directamente, pues puedo utilizar eso. Estoy aquí. Me quiero ir aquí. Pues oye, chico. Vengo aquí. Y catapum, ¿no? Bueno, pues ahora no lo puedes hacer. Y te vas buscando un poquito la vida. Vas viendo, hostia, a ver cómo lo puedo hacer. Buscas algo que genere tensión. Si os fijáis, por ejemplo, por lo que os comentaba. Por ejemplo, hacemos esto. De pronto hacemos esto. Es como, guau, ¿qué pasa? Y entonces... Vale, es esta cosa. O cuando, por ejemplo, decimos... Estas cosas. No sé, es como... Aparece, como aparecen cromatismos y demás, se genera tensión. Y entonces... Se baja otra vez. También podríamos un momento decir, no. Se me ocurrió una idea mejor. Mira, voy a coger y voy a hacer esto. Y ahora lo voy a hacer este. Que tu oído está esperando. Pero no puedo usar el dominante. Estoy aquí. Y ahora hago esto. Y esto. Vale, pero esto es un sub-five. Esto es un dominante también. Tampoco lo puedo usar. Pero, ojo, porque como estoy aquí y vengo aquí. Mi objetivo está aquí. Solo tengo esto aquí en medio, ¿no? Y si hiciese, por ejemplo, un movimiento paralelo. Un movimiento cromático. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un semi-disminuido, ¿no? Vale. Y si hago aquí un semi-disminuido también. Y ahora aquí lo resuelvo en el menor. Muy parecido a lo que habíamos visto, ¿no? Con esto de Jimmy Hendrix, que os he dicho. Esto salía en... Little Wing. Pues esta idea mola. ¿Por qué? Porque estoy en el sitio. Salgo un momento. Tensión, tensión, tensión. Vuelvo a relajar. Entonces, aquí ya estamos siendo más conceptuales. Ya no estamos siendo tan... Tan de libro. Ya no estamos... Dominante. Tiene que tener un tritono que resuelve. Bla, bla, bla. No, 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 no. Tensión, relajación. Notas cromáticas, notas diatónicas. Estoy jugando entrar y salir. Y vamos a construir un juego de fuerzas sin apoyarnos en la muleta del dominante. ¿Vale? Una vez lo sepamos hacer, podemos volver a utilizar dominantes. Así que esa es vuestra faena para esta semana. Espero que lo paséis bien. Que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Le dais like. Os suscribís. Os pasáis por teoriamusical.es. Tony, si ya tengo los cursos. Da igual. Te los miras otra vez. Dices, de ese vídeo no me acuerdo. Voy a dármelo otra vez. Y todo este rollo. Y nos vemos el miércoles en la clase de análisis. Que por cierto, muchísimas gracias. Porque el vídeo del miércoles pasado, en vez de subiros análisis, os subís simplemente un Q&A. Preguntas y respuestas. Porque hay unas preguntas que tenía vuestras. Y el vídeo ha ido súper, súper bien. Así que estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos. Y lo dicho. Nos vemos el sábado. Hasta entonces. Bueno, mentira. Nos vemos el miércoles. Ya no sé ni dónde estoy, ni en qué día estoy, ni nada. Que nos vemos el miércoles. ¿Vale? En la clase de análisis. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!